7 minutos nos separan del mediodía, estamos con Gino Carrasco-Vocero de Atrápalo para viajar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gino, ¿cómo estás? Bien. ¿Dónde vamos? Hoy no vamos a hablar de destino, sino que vamos a hablar de unos tips que son interesantes, relevantes, para que puedan decidir cómo comprar barato. Y además vamos a recordar algunas cosas que son interesantes al momento de viajar. Básicamente porque cuando pensamos en un viaje, nuestra cabecita está soñando en el lugar que vamos a visitar. Pero nos olvidamos de todo lo demás y a veces nos llevamos un mal rato por no planificar este viaje de la manera correcta. Que en verdad planificar un viaje implica mucho más que solo reservar tu vuelo y tu hotel o tu traslado, sino que hay que tener ciertas previsiones antes del viaje. Así que un poco les vamos a contar acerca de eso hoy. Vamos a partir con datos interesantes, por ejemplo, cifras relevantes, para que la gente se vaya haciendo una idea. Viajar en temporada baja puede implicar un ahorro entre un 10% hasta un 35%. O sea, seguimos comentándole a la gente que es muy importante que aquellos que quieran viajar, a lo mejor conocer un destino que quizás no se atrevan en temporada alta por el precio, lo pueden hacer en temporada baja ya que van a ahorrar hasta un 35%. Ese es un datito muy interesante. El segundo dato que vemos también ahí en pantalla es que si contratamos el vuelo y el hotel podemos ahorrar hasta un 30%. ¿Por qué? Creo que la semana pasada les contaba un poco acerca de esto, ahora quiero profundizar. La verdad que las aerolíneas y los hoteles tienen tarifas especiales, que son tarifas, la verdad que negocian directamente cada proveedor o cada agencia. Por ejemplo, atrapa a una aerolínea y le dice, oye, tengo una campaña en particular, dame una tarifa muy especial. Pero esa tarifa es por debajo de la que tiene el resto del mercado. Entonces le dice, yo te la doy sin ningún problema, pero tienes que empaquetarlo, porque así nadie se entera, ni la competencia, ni la gente, cuál es el valor real de ese boleto. Lo mismo sucede con los hoteles. Los hoteles también tienden a hacer esta misma promoción para precisamente poder promover quizás algunas habitaciones o algún peligro en particular donde la ocupación no es alta y también al empaquetarlo queda un muy buen precio. Así que si van a contratar, yo sé que la gran mayoría de las personas se fijan primero en el boleto, dicen, no, el boleto, el boleto, pero la verdad que en la actualidad es muy fácil tomar un paquete o como le llamamos técnicamente paquete dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque puedo cambiar la aerolínea, el itinerario, puedo agregar noches de alojamiento, puedo subir de categoría de hotel y customizarlo o arreglarlo, digamos, a mi propia pinta, a mi estilo de viaje, etc. Así que pueden ahorrar hasta un 30%, ese es un dato también muy interesante. ¿Por qué otro 30% se puede ahorrar solo planificando? Porque el periodo de anticipación recomendado para planificar un viaje es al menos 90 días. Con 90 días ya partes ahorrando o pagando mucho menos en un ítem tan básico como es el pasaje de avión, digamos que es lo primordial para poder llegar al destino. Entonces con 90 días de anticipación puedes encontrar siempre la mejor tarifa, digamos normalmente las tarifas más baratas, ya si tú buscas con 60 días de anticipación prácticamente no las vas a encontrar, salvo que haya alguna campañita puntual, pero en general la recomendación es que compren al menos con 90 días de anticipación para poder tener una muy buena tarifa. Y el cuarto tip que es muy atractivo, creo que alguna vez lo comentamos con Verónica, viajar un miércoles puede implicar pagar hasta un 40% menos. Eso sí que es maravilloso. La explicación es muy sencilla, básicamente todo el flujo de viajeros, sobre todo en vuelos, se concentra durante los días viernes, sábado y domingo, aquellos que regresan a su hogar por trabajo, que estuvieron toda la semana trabajando en otro lugar, aquellos que también viajan a ver a sus familiares. Recordemos que Chile tiene un componente étnico muy variado y básicamente las principales rutas, como por ejemplo a Argentina, a Perú, a Colombia, a Ecuador, también tienen un componente muy grande de personas que van a visitar a su familia durante un periodo determinado o inclusive durante un fin de semana. Entonces, normalmente estos días son los que tienen mayor congestión. Lo recomendable para poder ahorrar, que quizás no nos acomoda tanto, pero si queremos que se acomoda en nuestro bolsillo, es viajar básicamente de martes a jueves. Es donde podemos encontrar siempre las mejores tarifas. O sea, me convendría, por ejemplo, viajar un martes y volver el martes de la semana siguiente. O un miércoles, que puedo ahorrar hasta un 40 y volver el miércoles. Básicamente, como es el día intermedio, es el día normalmente que tiene menos ocupación, al menos a las rutas regulares. Hay algunas compañías que a ciertos destinos solamente viajan una o dos veces a la semana y ahí varía un poco. Pero normalmente van a privilegiar viajar el fin de semana la gente y bueno, vas a pagar mucho más por eso. Así que esos cuatro tips ya nos posicionan en poder encontrar un viaje muy barato. Bueno, aquí nuevamente repetimos lo de 90 días de anticipación para poder encontrar una buena oferta. De hecho, la carga general de las aerolíneas low cost dentro de Chile y también internacionales, sus tarifas más económicas son con 90 días de anticipación. Intenta que tus vuelos sean de ida y regreso entre martes y jueves, eso ya lo explicamos. La temporada baja, ahí un poco hablamos de la temporalidad. Hablamos de la primera etapa de temporada baja, que es básicamente entre abril y junio. Ahí tengo una duda. ¿De qué depende la temporada baja? ¿Es la temporada, digamos, de menor demanda a nivel local, o sea, acá en Chile, la época en que no estamos en vacaciones acá en Chile, o es la época en la que el destino está en una etapa de menor demanda? Son varias ventanitas, porque básicamente para que sea temporada baja nuestro destino, en general todos los proveedores son bastante pillines. O sea, tiene que ser temporada baja acá y temporada baja en el mismo destino. Porque, por ejemplo, julio, para nosotros es una época, digamos, de temporada baja, porque estamos en pleno invierno. Pero tenemos vacaciones escolares e inmediatamente sube a temporada alta, independiente, que yo vaya a otro destino donde también sea invierno, digamos. O sea, simplemente porque yo ya estoy en temporada alta, porque estoy en una temporada donde la demanda aumenta, las tarifas también tienden a aumentar. Entonces, básicamente nos situamos en este primer periodo entre abril, más o menos hasta el 15 de junio, como temporada baja. Pero a ver, también me queda la duda, porque si acá estamos en invierno, y en una temporada baja, ponte tu junio, donde no hay muchas vacaciones, o no son las tradicionales vacaciones de invierno, que son a mediados de julio, por ejemplo, y uno viaja al verano, allá, no sé, al otro lado del mundo. Exacto. Es que por eso el corte es el 15 de junio, porque luego, como ya nos acercamos al verano en el hemisferio norte, sube inmediatamente, sube de nuevo. De hecho, un truco que hacen mucho los viajeros que van a Europa, es tratar de adelantar su viaje y ponerlo más o menos antes del 15 de junio, porque así toman media tarifa de temporada baja, y luego toman, digamos, la de retorno, que ya es de temporada alta. Las tarifas, la estructura que forman las aerolíneas, las tarifas, también depende de eso, de la estacionalidad, del aire, del regreso, y en el fondo es una combinación entre ambas, entonces igual podemos ahorrar un poquito. Y además vamos a encontrar, o sea, vamos a tener más posibilidades de encontrar los vuelos mucho más abiertos que si directamente viajamos en julio. Vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica. ¿Qué pasa con las escalas, Gino? Sí, ese es un tip muy interesante. La verdad que hay vuelos que por tener más escalas también tienden a ser más económicos. Pero uno no llega nunca. Quizás no es muy recomendable para viajar con familia. Tengo un amigo que se fue hace una semana y media a Irlanda. Todavía no llega. Se fue a Irlanda y la verdad que la diferencia entre un vuelo con una escala, digamos desde Santiago a una ciudad en Europa y luego directo a Irlanda, la diferencia versus el vuelo que hizo que fue vía Estados Unidos con dos escalas en Estados Unidos y luego a Irlanda, la diferencia fueron 500 mil pesos. Ahora, obviamente, él viajaba solo con toda la disponibilidad de poder dormir un rato en el aeropuerto, aguantarse la espera, pero público y personas ahí para todos los gustos. Así que cada uno decide básicamente si es conveniente o no. Pero para aquellos que en verdad están pensando en ir en un viaje con adultos o adolescentes que quizás se pueden entretener un poco más con la tablet, no dejen de revisar y evaluar la posibilidad de tomar un vuelo con una buena escala. Y bueno, ya mencionamos un poco tips para que puedan viajar más barato, pero también es muy interesante básicamente tres puntos que vamos a destacar. que es saber elegir muy bien el alojamiento y el régimen del mismo alojamiento. Por ejemplo, hay destinos que uno puede prescindir de un todo incluido, pero hay otros que de plano ya se complican mucho más. Normalmente los destinos que son de todo incluido están muy, muy marcados como tendencia en Chile, digamos el Caribe básicamente. Pero hay gente que se anima a tomar otro tipo de hotel porque no le interesa necesariamente la alimentación todo incluido. Por ejemplo, si estás en Cancún, Playa del Carmen, quizás toda la Riviera Maya, las playas más ordenaditas normalmente, que no son las playas públicas, se las llevan los hoteles, básicamente. Pero no sé si todo el mundo preferiría ir a un todo incluido, porque quizás te da la posibilidad de estar cuatro noches, por ejemplo, en Cancún, en un hotel cercano quizás a la playa pública, luego puedes ir a Playa del Carmen y luego puedes perfectamente estar otras noches de alojamiento en Tulum o la parte más baja de la Riviera Maya, donde también son escenarios bastante distintos entre uno y otro. Y no es necesario que tomes un todo incluido. Nuevamente aquí es predominante el factor con quien viajes. O sea, si viajas con niños, el hecho de todos los días buscar un restaurancito nuevo para... Tomar desayuno. Para tomar desayuno, para comer, puede ser todo un tema. Entonces, vale, si tú tienes este caso, te recomendamos que tomes un hotel todo incluido. Sobre todo porque los niños, y nos ha pasado un helado, tengo sed, tengo hambre, quiero un snack, quiero... Entonces... Todas esas cosas van aumentando el precio... A veces el turismo infantil va más por lo gastronómico, digámoslo. Lo mismo pasa en Brasil, por ejemplo. En Brasil no se estila mucho el todo incluido. Pero también hay ciertos destinos que tienen hoteles con alimentación completa o... O por lo menos ya el desayuno, o si después en el paseo puede ser más liviano, claro. Bueno, otro tip interesante es que prefieras hoteles, precisamente como dices tú, con desayuno, que pueden ser un, digamos, salvador, o sea, un... Claro, salir antes y después a pasear. Sí. Y hay aplicaciones para eso, ¿no? O sea, ¿hay una aplicación? Sí, hoy les traigo un dato como tip final. Vamos a destacar una aplicación que se llama Safe Traveler APP. Esta es la ocurriencia, el invento de un chillanejo. Él es Ariel Chandía. Bueno, la cosa es que un día estaba escuchando este caso de un chileno que viajó desde Holanda a Indonesia y llevaba semillitas de canadis. Claro. Y resulta que esto era altamente penado en Indonesia. Y él pasó muchos problemas para poder devolverse a Chile. Entonces, pensando en esta problemática tan, digamos, tan sencilla desde el punto de vista general, él dijo, oye, en verdad esta información está en internet, pero las personas tienen que buscarla, tienen que visitar, es más engorroso, y en general, seamos honestos, la gran mayoría preferimos que nos den todo prácticamente hecho porque ahorramos tiempo, porque optimizamos recursos. Entonces, este tipo pensó en esta aplicación. La verdad que podemos encontrar, bueno, datos básicos del país que vamos a visitar, leyes que es muy interesante, seguridad, zonas de riesgo, infraestructuras hospitalarias, vacunas y las representaciones diplomáticas. Muy bueno. ¿Qué es lo interesante de esta aplicación? La aplicación, que actualmente tiene un valor promocional, vale mil pesos por el momento. Hasta el minuto tiene la carga de 25, la información de 25 países. De los destinos más frecuentes. Sí, de los destinos más frecuentes, pero en la próxima actualización van a llegar hasta los 100 países en, digamos, en información. ¿Qué es lo interesante? Que no necesito internet. La descargo solo una vez y ahí me hace toda la descarga del paquete. Entonces, yo perfectamente puedo ir con mi móvil en el destino. Y si tengo alguna consulta relacionada, por ejemplo, de lo de las representaciones diplomáticas, simplemente me meto al app y ya tiene toda la información descargada. Así que lo traigo como tip destacado esta semana para que no viajen sin su documentación. Porque ustedes se asombrarían la cantidad de personas que llegan al aeropuerto y lamentablemente no pueden viajar por no tener la documentación. Guino, muchas gracias por haber venido hoy día. Que estén muy bien, Guino. Nos vemos la otra semana, tú también. Hacemos un alto cuando son las 12.7 y ya estamos de vuelta.